¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy llegando a una zona peligrosa, creo que yo no debería estar aquí. El capítulo anterior, por cierto, lo hicimos en vivo. Fue un directo que duró como una hora, hora y media, algo más o menos. Así que si te lo perdiste, lo puedes ver porque está buenísimo. Pasaron varias cosas muy interesantes. Así que si no quieres perder la hilación de la historia y todo ese show, yo te recomiendo que te des una vuelta por él. Ahorita necesito completar un golpe para poder proseguir con la historia y por eso estoy en este sitio que está infestado de gente mala. Está infestado de gente mala, así que hay que estarlos matando de uno por uno. Todavía no me dice que entré a un lugar peligroso, esa es la parte buena. Porque en cuanto me diga que estoy entrando a zona peligrosa, entonces sí, me voy a preocupar. Me lo reviento, me lo reviento y nadie lo vio. Bien escondido, bien escondido Lincoln. Hombre, eres el amo del sigilo. A ver, aquí hay dinerito arriba. Lo recogemos. Y tengo que destruir algo. Eso sí me queda claro, tengo que destruir algo, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que destruir. Oh, ya los veo, ya veo qué es lo que tengo que destruir. Ahí está, voy a darles unos balazos a esas cosas. Y creo que si le doy unos disparos... Destruido. ¡Ja, ja! Golpe completado. Golpe completado. Aquí está. Listo, uno menos. Uno menos. Uno menos. ¡Muere, mono! Oh, que la fregada. Lincoln, no te me pongas a hacer chuecuras, eh. Bien, corre, corre, corre. Tranquilo, tranquilo. Ah, no te atores, mono. Ponte a cubierto, aunque sea. Bien. Vienen todos. Vienen todos. Pero, ¿por qué tienen armas tan buenas estos tipos? No deberían tener armas buenas. Se supone que es gente pobre. ¿Por qué le ponen ese tipo de armas a esta gente? Nos llevamos el dinero, nos llevamos el dinero. Destruimos este, destruimos este. Así logramos... Eh, dar más golpe. Según yo queda uno, nada más. Y está ahí en la parte de abajo. Estas cosas, ¿qué son? ¿Qué es esto? ¿Por casualidad? Oh, creo que explota, eh. Creo que si le disparo a eso, explota. Vamos a darle uno en la cabeza. ¡No te muevas, mono! ¡No te muevas! Le alcancé a dar en la pura cabeza cuando trataba de correr bien. Ahora sí vamos a entrar a este sitio. Y creo que aquí hay dinero gratuito. Que me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. ¡Var! Eso es, porque yo lo necesito más que ellos. Yo soy el que está tratando de vengarse. Ellos ya no lo ocupan. Y menos cuando están muertos. Si ya los maté, menos lo van a necesitar. Me lo llevo. Me lo llevo este maletín. ¡Uf! ¡Uf! Pero qué buena cantidad de dinero, eh. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hay más cosas que destruir de este lado, creo. A ver, vamos a entrar. Ya de paso, ¿no? Ya que estamos aquí. Terminamos de destruir esto. Y creo que también tengo que destruir este. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿no lo puedo destruir? ¿En serio? ¿Y qué hago con esto entonces? Creo que sí lo tengo que destruir, eh. No, sí, ve. Nada más que hay que dispararle al tanque este. Ahí está. Uno menos. Y... Y creo que ya es todo. Ahora sí está completado el golpe. Porque ya no me... No me aparece en el radar que continúe haciendo destrozos aquí. Así que... Yo me largo. Feliz. Tengo que hablar con Nick. Pero el único problema es que está a más de 3.000 metros de mí. O sea, está hasta acá. Así que vamos a hacer un corte y nos vemos allá. Cocodrilo. Cocodrilo. ¿Dónde? ¿Dónde estás, cocodrilo? Creo que no me traguen. ¡Listo! Creo que ya vamos llegando al sitio de la misión. Ahora el problema será buscar en dónde arribar. Que creo que puedo arribar aquí. Sí, mira. Tienen hasta muelle y toda la cosa. Bueno, yo me voy a aventar. Me voy a aventar, al cabo que no creo que haya cocodrilos en esta zona. Espero. Espero de verdad que no haya cocodrilos en esta zona. No, no, no hay. No hay. Soy libre. Me subo por aquí como buen macho. Y ahora llegamos hasta este sitio. Sí, ya estamos en la misión. Bien. Me aventé un largo ca... Hola. Hola. ¿Tú eres mi misión? ¿Tú eres mi misión? Habla con Nicky Burkes y continúas eliminarás el resto de objetivos de negocio. Sí, sí, no le hace. No, ya tienes la atención de Carl. Ha vuelto a la destilería Sweetwater. ¿Sabes cómo puede reaccionar cuando entre? Es de esta gente chiflada de las ciénagas. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así, puede compensar tenerle cerca. Nadie conoce el Bayou como él. Te debo una por esto, Nicky. Joder, ya te digo. Bevers te está esperando. Me interesa mucho ver cómo te ocupas de él. Bevers me está esperando. Halcón ilegal. Enfréntate a Carl Bevers. Tengo que matar. O sea, ya voy a matar al jefe de estos fulanos, ¿no? Se supone. Ahora lo único que necesito es un vehículo para poder ir para allá. Y creo que este tipo tiene un carro estacionado de este lado. No, no, no. Ya no está. Entonces voy a buscar uno y luego nos vemos allá. ¡Listo! Ya tenemos coche. Y creo, si mi memoria no me falla, a este lugar yo ya había venido en una ocasión. Ya los había asaltado. Ya los había matado. Hola, amigo. No soy malo, ¿eh? Ve para acá. Silvidito. 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 Venga, che para acá. Venga, che para acá. Arrímese. ¡Arrímese! ¡Pum, pum, pum! Sí, sí. Chíflale, mono. Chíflale, ándale. A ver si sigue silbando después de esto. Me lo acabo de reventar. Pobre tipo. Él nada más estaba silbando bien a gusto. Y yo me lo reventé. Qué mala persona soy, ¿eh? Viéndolo bien. Yo siempre me defiendo de que soy buena gente, pero viéndolo bien, no. ¡Soy malo! Muy, muy malo. Vamos a entrar por esta puerta. Esta no entré la última vez que vine. Y a lo mejor sería buena idea entrar por aquí, ¿eh? Puede que sea buena idea entrar por aquí. A ver si no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Botiquín de emergencia. En la parte de arriba hay algo. ¿Eso qué es? ¿Una caca? Parece como una caca. Algo sagrado, tal vez. Vamos a llevárnoslo tranquilo. Uh. Uh, uh, uh. No. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Tú relájate, mono. Que no hay nadie. No hay nadie. Te estoy diciendo. No me veas, ¿eh? No eres chismoso. Según yo ya me había reventado a todos los tipos que había en esta zona. Pero al parecer no. Quedaron unos cuantos. Así que... Me lo voy a tener que llevar bien tranquilo. Bien tranquilo. Tranquilísimo. Tranquilote. Viene, viene. Viene el mono. Viene el mono. Vean esto. ¡Wassup! ¡Uah! ¡Toma! ¿Y ya no hay otro por aquí? Esperemos que no haya otro por aquí. ¡Esa embestida estuvo épica! ¡Esa embestida estuvo muy épica! Tengo que subir. Aquí la acción está en el segundo piso. Así que... Voy a tener que subir a la fuerza. Aquí hay uno. Al parecer solo es uno. Así que sí me lo reviento. Sí me lo reviento. Sí me lo reviento. ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy! ¡El otro no se dio cuenta! ¡Este no se había dado cuenta! ¡Ah! Es que este era buena gente. ¡Perdóneme, señor! Perdóneme. No es que yo sea mala persona. Es que yo no sabía que usted era buena persona. Por eso lo tuve que golpear de esa forma tan violenta y agresiva. Ni modo. Pobre tipo. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Ellos no son malos? No. No son malos. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Ok. Tranquilo. Tranquilo que todo el problema va a estar aquí en la parte de arriba. Vamos. Agachadito. Voy a ir agachadito. Hújole. Son dos. Hújole. Son dos. No deberías haber venido. Hújole. No. Qué mal. Qué mal. Me vio. Me vio y eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Cambio de arma. Cambio de arma. Bien. Bien hecho. Sí. A todos los voy a matar. ¿Quién dijo eso? Beers. Beers. El Justin Beers. Eso lo dijo Justin Beers. ¿Verdad? Lo dijo Justin Beers. A mí no me engañas. Estoy demasiado joven. A mí no me engañas. Lo dijo Justin Beers. Asómate. Asómate. Nada más necesito que asomes la cabeza. Tengo que recargar. Solo necesito que asomes bien. Es lo que me gusta de las escopetas. Basta con que asomen la cabeza para hacer mi trabajo. Bien hecho. Bien hecho mi trabajo. De verdad. Yo hago un trabajo impecable. 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 Ahora vamos a subir. Un trabajo impecable. Trabajo impecable. Aquí está el tipo. Escondido. Está hecho bolita. Oh, no era una caca. Era un tipo que estaba aquí escondidito. Yo pensaba que era una caca lo que había. Mírenlo. Es que parece una caca. La verdad. Ahí he hecho bolita. Parece una caca. Pero no lo es. Ahora. El problema es que en cuanto yo entre. Seguramente. En cuanto yo entre. Seguramente. Se va a poner. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tranquilo. Tranquilo, eh. Tranquilo. Tranquilo. Y tranquilo. Viene gente. Viene gente. De eso no me queda la menor duda. Que viene gente por aquí. Aquí tenemos un cuadro coleccionable. ¿Lo puedo agarrar? Sí, perfecto. Bien, un póster. Un póster coleccionable. ¿Quién me vio? Yo escuché que alguien venía para acá. Voy a agarrar todo el dinero porque ya saben que eso es importante. Siempre se me olvida, pero esta vez no. Esta vez no se me va a olvidar. ¿Dónde vienen los fulanos? ¿Dónde vienen los fulanos? No los veo, eh. Sitúate al otro lado. No, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde están? Los escucho, pero no los... ¿Qué carambas? Los escucho, pero no los veo por ningún lado. Ya, los voy a dejar vivir. Soy buena gente. No me voy a portar tan malo el día de hoy. Y los voy a dejar vivir. Simplemente voy a terminar de matar a su jefe. Y ya. Adiós. Se muere. Ah, creo que ya sé por dónde me están viendo, eh. Me están viendo por aquí. Sí, míralo. Míralo. Allá agachadito. Pero como este vidrio al parecer está blindado y no lo puedo atravesar. Entonces me encargo de este mono. Eso. ¡Eso! ¡Habla! Adiós. Oh, nada más ir a matarlo y ya. Uf. Yo pensé que lo podría perdonar o algo. Tener misericordia. Pero al parecer hoy no es el capítulo de la misericordia, eh. No, 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 no. Este no es el episodio de la misericordia. Aquí se trata. Aquí se trata de matar. Ah, ingresos por 30 mil dólares más. O sea, 61 mil dólares. Vamos a asignar a Burke. Vamos a asignar aquí a Burke. Para que él se encargue de todo este show. Burke, te tengo un trabajito, hombre. La destilería está preparada para tus chicos. Espero que sigan, pie. Mis hijos están en camino. Todo está preparado. El carnicero está en camino. Es hora de sacrificar a ese perro rabioso. Ándale, así se habla. Así se habla, muchachote. Tenemos un negocio más. Y creo, creo yo, y quiero pensar que este es el último negocio que vamos a tener que conquistar. Creo y espero. Ojalá que ya sea lo último por conquistar y que a partir de aquí ya podamos irnos sobre el fulanote al que tenemos que cazar. Ya llegaron sus hombres para encargarse de todo el negocio. Thomas Bohr, Vito Escaleta y la mujer llamada Cassandra para trabajar juntos. Montó una reunión. Les dijo que acudieran a una vieja plantación del Bayou. Cuando los tuvo juntos, les explicó cómo iban a acabar con Marcano. Lincoln podía ser muy persuasivo. Órale, órale. Ya tengo a mi grupo. O sea, ya somos un equipo de asesinos locos mafiosos. Vamos a hacer un recuento. Está Vito Escaleta. Un mafioso de antaño, veterano. Hasta veterano de guerra, ¿eh? Está Cassandra, una mujer loca que controla una bola de locos también. Y está Burke, que también tiene a sus chicos y también me van a servir en algún momento. Ahora lo único que tengo que hacer es ver en el mapa a ver qué continúa. Ok, venir acá. Bien, pues ahora sí es oficial. Se terminaron las conquistas. Ya no hay que estar entrando en barrios peligrosos para matar a gente que a lo mejor ni siquiera tienen nada que ver. Uy, 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 uy. Ahora sí tenemos que matar al carnicero. No sé quién es el carnicero, pero hay que matarlo. ¿Va a venir Barbieri? Eso dice. Creo que nunca miente. Albie. Tengo de colgarle. Y le he dicho que si quiere un acuerdo, lo espero aquí. Hostia puta, Borg. No se dice dónde y cuándo vas a tender una emboscada. Dios, chavalín. Te lo tomas demasiado en serio. Le quitas toda la gracia. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos maten a todos. Sí. Podría ser. ¿Ya llegaron? No me digas que ya llegaron, ¿eh? Su hija. ¿Qué hace su hija aquí? ¿Qué es su hija? ¿Es que está segura? Si ser hija de un miserable como tú tiene una ventaja. Es que sé el aspecto que tiene un grupo de latinos sedientos de sangre. Les haré una señal con el foco del depósito de agua. Uy. He tirado los barriles con una receta especial de gasolina. Y los he repartido por el patio. Una bala y adiós. Así que no estés cerca cuando exploten. ¿Qué? O sea que los vamos a flanquear. Es lo que están diciendo, ¿no? Voy a tener que matarlos con un sniper. Pero tal vez... Si sales por patas te reviento. ¿Lo pillas? Hasta crees que yo voy a escapar. ¿Hasta crees que yo voy a andar escapando, no? ¿De qué me crees, eh? ¿Qué pasa? ¿Tú qué me crees? ¿Eres padre preguntándome cómo estoy? ¿Eso para qué haya tanta preocupación por mí, joder? Mierda, chica. Bastaba solo con un sí o un no. ¿Ahora qué tengo que hacer? Vigila a la izquierda. Vigila a la izquierda. Oh, sí. Es que aquí está el francotirador. ¿Ven? Es lo que les decía. Yo los voy a flanquear desde aquí. Míralos. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿No le di? No, sí le di. Claro que le di. ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! ¡Ah, carambas! Ok. Ahí hay otro fulano. Aquí hay un fulano. Bien. Reventado. Uno menos. Uno menos. Y... ¡Asómate! Solo necesito que asume un poquito la cabeza. Ahí lo tengo. ¡Ahí lo tengo! Bien. No, no le di. Creo que sí le di, pero no se murió. Van llegando, van llegando. No van llegando. Joder, estás cargando en el peor momento, ¿eh? En el peor momento, Lincoln. En el peor... Me reventé a dos. No sé ni cómo, pero me reventé a dos. Muerto. Excelente. ¿No hay forma de hacer más zoom? Creo que no. Ojalá pudiera hacer un poquito más de zoom, pero no se... ¡Puede! ¿Le di? No, no le di. ¡Carambas! Ok. No pasa nada. No pasa nada. Mientras no suban aquí, todo estará bien. Ahí viene uno. Ahí viene uno. ¡Muere, muere! Eso es. Me escondo. Cambiamos nuevamente de arma. Aquí hay unos tipos. Ah, pero ¿por qué no le estoy dando? ¡Caramba! Qué mala puntería tengo, ¿eh? Aquí le doy a alguien. No. Ahí ni siquiera hay nadie escondido. Aquí sí hay alguien. Veo su pierna. Y si le doy en la pierna. Creo que ya estaba muerto ese mono. Ni siquiera... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Estos tipos les gusta también agarrarme por sorpresa, ¿eh? Pero qué malo estoy haciendo, ¿eh? Debería darles justo cuando pasan por los barriles. Pero yo no entiendo al viejo él. Él dijo que él le iba a dar a los barriles. Pero no lo está haciendo. Así que no sé para qué sirve el viejo ese. Si ni siquiera les está dando a los barriles. ¿Para qué los pusiste, viejo? Si ni siquiera les ibas a atinar. ¿Quién más? ¿Quién más? No veo, no veo. No veo a otro más. Veo a alguien que va llegando justo aquí. Pero, al parecer, no se va a acercar lo suficiente a los barriles. Así que no hay por qué preocuparse. Joder, su madre. Me va a matar, ¿eh? Ese mono me va a matar. Me voy a quedar un ratito a cubierto. Y vamos a recargar. Ok. Llévatelo tranquilo. No hay necesidad de exaltarse. ¡Muere, infeliz! No le di. No le di bien, ¿eh? Bien. Se va a subir. Y me lo voy a tener que reventar cuando se suba. Sí. Bien. Muerto. Concentración, concentración. Me estoy quedando callado porque estoy tratando de concentrarme. ¿En dónde están estos tipos? Ya veo a uno. Ya veo a uno aquí. Bien. Muerto. Esto pasa por joder a los... Y también tienen francotiradores. Ese era el último. Bien. Bien hecho. Ja, ja. Todo hubiera sido mucho más fácil si me hubiera reventado los tanques, ¿eh? Un comino. Quiero al irlandés vivo, ¿vale? Le voy a dar por culo hasta que reviente. Tráedmelo vivo, gilipollas. Oh, 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 oh. Creo que se acaba de complicar más la cosa. Yo pensé que ya había terminado. Pero no. Se acaba de complicar mucho más esto. Uh, el carnicero está allá. Ahí vas. Le di, creo, creo que le di. Híjole. No, no, no me digas eso. Hijo de su madre. Este mono, ¿qué? ¿Tú por qué te subiste sin permiso, tarugo? Quítate. A ver. Nadie más se sube. Nadie más se sube. Ok, ok. Creo que todo bien, ¿no? Creo que todo bien. El único problema es que ya no tengo munición del arma de francotirador. Así que no me queda más que agarrar esta y utilizarla en mi defensa. Ya no puedo hacer nada más. El arma de francotirador. Bueno, podría quedarme con esta. A ver, voy a tratar de utilizar esta. A ver si me sirve. Creo que sí, ¿eh? Podría servir. Bien. Bien. Eso. Sí sirve. Sí sirve. Es buen arma. Ok. Entonces ahora hay que deshacernos del carnicero. Hay un francotirador por allí. Lo veo, lo veo. Bien le di. No le di el otro. Ese sí se lo di. Otro más. Y se muere. Bien. Uf. Uy, uy, uy. Acubierto, acubierto, acubierto. Ahí hay otro más. Creo que es francotirador también. No hay que dejarlo disparar. Ni una sola bala. Bien. Muerto. Bien muerto. Eso. Me acabo de deshacer de él y tengo ocho balas todavía para deshacerme del carnicero. Si tan solo se arrimara un poquito más. No, 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 no. Negón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ponte a cubierto, mono. ¿Cómo que te alejas? Si tan solo pudiera ser lo que se arrimara a ese tanque. No. Definitivamente eso no me sirve de nada. Desperdicí ahí una bala. Alguien está disparando con una metralleta. Hay alguien escondido. Por aquel lado. Ya lo veo. Ya lo veo. Está allá. Le doy. Si le atinara en la cabeza. Me estoy gastando las balas. Debo ahorrar munición. Debo ahorrar munición. Bien. Muerto. Muy bien. Muy bien. Tres balas más. Hay que guardarlas para el carnicero. Uno. Dos. Uno. No, no, no. Todavía falta otro. Falta otro ahí. No. Muy mal esa bala. Muy mal esa bala. Ahora sí no me queda nada. Ahora sí no me queda nada más que agarrar esta cosa. Venir hacia acá. Se va a subir. Uy. Si se sube me va a facilitar muchísimo las cosas. Pero creo que no lo va a hacer. Creo que su plan no es subir sino quedarse aquí abajo. ¿Dónde está el mono? Ya no los veo. Ya ni siquiera veo al carnicero. ¿Dónde quedó? Esta no tiene balas. Así que no me sirve de nada agarrarla. Me quedo con esta. No, tampoco con esta. Con esta. A ver acá. Aquí está. Ya lo veo. Voy a sacar la pistola porque con la pistola es suficiente. Ve por el carnicero. Oh, entonces sí me lo alcancé a reventar al carnicero. Eso significa que sí lo alcancé a herir, ¿no? Con la bala que le metí. Al parecer fue más que suficiente. Con que no se vaya a somar y me vaya a querer complicar las cosas. Aquí está. Listo. ¡Eres todo mío, mono! Eres todo mío. Listo. Completado. ¿Eh? Te sentías muy valiente con tus hombrecitos, ¿no? Muy valiente con tus hombrecitos. Ya no tienes balas. Tienes que haber guardado alguna bala. Un negro y un irlandés. Joder. Nunca vi algo así. ¿Qué puedo decir? He aquí el futuro. ¿Así que vivo? La pierna te da guerra, ¿eh, gilipollas? Que te den. No te pondrás tan gallito cuando te presente al acetileno. Jódete. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Vas a morir, gilipollas, en un agujero a mi lado. Tú y los tuyos. Me chuparás la polla en el infierno. ¡Cállate! ¡Qué buen guamazo! ¿Contento? Cógele de las piernas. Llévalo al garaje. Puto gordo. Bien, asunto arreglado. Resolvimos el asuntito con Vito. Y ahora también arreglamos el asuntito con este loco. Vieron sus restos en el maletero de un coche. Le habían roto tanto las piernas que apenas quedaban huesos. ¡Órale! Entonces sí lo hicieron sufrir, ¿no? ¡Se lo merecía el cobarde! ¡Se lo merecía! Mata al carnicero completado. En el directo que les comentaba al principio... Misión de la historia desbloqueada. Ok, en el directo que les comentaba al principio hicimos el trabajo de Vito. O sea, nos libramos de la persona que le había complicado la existencia a él. Ese asunto ya está arreglado. Y ahora ya nos deshicimos del problema de este fulano. Y creo que ya es todo. O sea, ya no necesitamos arreglar más cosas. Ya se ha desbloqueado un nuevo evento de la historia. Esto ya nos pertenece. Toda esta zona que está en color verde creo que ya nos pertenece. ¡Oh, no! Es que son zonas diferentes. Esta zona toda es de Burque. Todo esto es de Casandra. Y todo esto es de Vito. Son tres territorios diferentes. Creo. Quiero pensar que así son las cosas. Pero bueno, yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre a mi derecha. Les dejo el botón para que se suscriban. Y a mi izquierda alguna sugerencia que tal vez les podría interesar. Hoy se me está trabando mucho la lengua. Tengo que vocalizar un poquito. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¿Tú no brincas, mono? ¿No haces nada? ¿Solo golpeas, verdad? ¡Bien! Golpea. Y ve esa cara de malo que tiene. ¡Te mato, infeliz! ¡Te mato!